Hola, buenas tardes, amigas y amigos. Gracias por estar ahí, por seguirme, sea donde sea, que se encuentre en cualquier parte del mundo. También les doy la bienvenida a los nuevos suscriptores a este canal, el canal de las visiones de personas desaparecidas, crimen y asesinato. Quien les habla es el psíquico Fernando. Una vez finalizado el vídeo, si les gustó denle like o suscríbanse a este canal. Tendrán la oportunidad de compartir nuevos vídeos de visiones de personas desaparecidas, crimen y asesinato. En el día de hoy hablar es un enigmático caso sucedido en Chile. Voy a comentar algo porque me lo han solicitado el público que me sigue en el canal desde Chile. A mis amigos chilenos les doy muchas gracias y gracias por seguirme en el canal también. Voy a hacer un pequeño comentario sobre este caso que tiene intriga, que tiene enigma y que no se ha encontrado respuesta todavía. Las informaciones que comento aquí son una síntesis para no interpecer la investigación. Las que yo visualizo se las transmito a las autoridades únicamente. Bien, sin más preámbulo iré al comentario de la desaparición de Claudia Aguerro, de 34 años, madre de dos hijos. Se deja de ver el día 2 de diciembre de este año, eran las 8 y 15 de la mañana cuando su marido la deja en la parada de autobuses, donde ella se dirigía a su empleo. Y las visiones mía canalizó que alguien la esperaba antes de llegar a su destino final, que fue trasladada y transportada a cierto lugar, no muy lejos del lugar de su destino. Que las pertenencias localizadas fueron para despiste, es decir, arrojaron las pertenencias cerca de su empleo como para despiste, para no llamar la atención. Veo un hombre, en sí veo tres personas, un matrimonio y un hombre de aproximadamente su edad, que ella cuando ella sube al vehículo y la traslada o transporta a cierto lugar. Ahí comienza su calvario, Claudia Aguerro. Y mi visualización es un lugar donde es una altura y que su cuerpo fue tirado, arrojado desde un precipicio hacia abajo, donde hay mucha vegetación y maleza. También veo que el matrimonio que canalizó, es donde ella trabajaba, están siendo indagados e investigados. Claudia será localizada, la policía con su cuerpo dará, yo por supuesto que la veo muerta, una muerte atroz, tú estás joven. Es muy fuerte del siglo, pero lo comento como en todos los vídeos. Para los que me siguen en YouTube saben que este canal es dedicado para personas de desaparecidas, crimen y asesinato. Y ya con alteración siempre digo, si la persona está muerta y más o menos doy la descripción del lugar. Le decía que su cuerpo va a ser localizado y también darán con la persona que yo describo, el hombre que la trasportó, la traslada o... Ya le digo, le comento que para los que no son de Chile, el caso de Claudia era a las 8 y 15 aproximadamente el día 2 de diciembre, donde el marido la deja para que coja su autobús para ir a su desempleo. Esto ocurrió en Puerto Montt, Chile. Bien, si les gustó este comentario, denle like o suscríbanse a este canal. Tendrán la oportunidad de compartir nuevos vídeos de aficiones de personas desaparecidas, crimen y asesinato. Les comento que estoy también agregando vídeos de fenómenos paranormales, casas encantadas, los amigos imaginarios, fenómenos ovni, entre otros temas místicos. También les informo que podrán adquirir el libro El Otro Yo, basado en la historia real, La historia de un psíquico, en Amazon. En lulu.es o lulu.com podrán adquirir el e-book. Buenas tardes, gente, y que tengan un buen día. Gracias por seguirme y hasta pronto.